Dos delincuentes ingresaron a una tienda de abarrotes en el barrio Luján y lograron llevarse celulares y dinero que se encontraba producto de la venta del día. Este hecho delictivo quedó filmado por el sistema de seguridad de cámaras que tiene este negocio. Veamos por favor lo que sucedió en este hecho delictivo ocurrido en el barrio Luján anoche. Ahí podemos observar, llega también la policía a recabar las primeras informaciones para comenzar una investigación. Y ahí están los antisociales que ingresan de forma violenta, arrasan con lo que pillaron a su paso, celulares y dinero. Esto sucedió, reiteramos, en el barrio Luján. Le miro a él, tranquila, yo agarro y le miro, me doy la vuelta y le miro a él. Y de ahí me apuntó con la arma en mi frente y él temblaba, agarraba y temblaba. Estaba temblando y de ahí fue el otro señor, entró y se le sacó la caja a toda la señora y de ahí nos hizo poner boca abajo y ahí adentro. Y el otro chico, éramos tres, dos estaban con armas. El otro es un moreno, está de polera negra y tiene una gorra negra y tiene un moñito aquí en su cabeza. El otro igual es un milenudo. Dos son, tenían armas de juego. ¿Qué le dijeron? ¿Qué hicieron? Me dijeron que les dé la plata y yo me puse, pero ellos a la fuerza se metieron. El otro ya son de edad, no sé si son colombianos o venezolanos. Uno de ellos tiene que ser, distinto habla. ¿No hablan como los bolivianos? No. ¿No hablan boca abajo o qué? Ajá, nos hicieron, nos pusieron de rodillas de ahí, como dos mil quinientos y había monedas. Los teléfonos que hacemos de carga, el anillo de oro que tenía puesto, eso me lo quitó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!